Bueno chicos antes de empezar el video quería decirles que les invito a suscribirse al canal de mi amigo Oki Es la persona con la que hice el video, bueno con la que participo en el video porque creo que ni sabía que grabé Pero bueno les invito a que se suscriban, su canal es nuevo, muy bueno su contenido, sube Fortnite Este canal es especial en Fortnite, también tiene un canal de Minecraft en celular, o sea Poke Edition Pero bueno si sube bastantes videos buenos, están en calidad baja por eso se ve así chicos Pero sube videos a 1080, a ver esperense, 1080, no lo voy a poner ahora por acá, no sé Pero bueno chicos, suscríbanse, es un amigo mío, les recomiendo su canal, no se vayan a repetir Y bueno eso chicos, ahora les dejo con el video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!